Muy buenas tardes a todos, que gusto recibirlos. En esta nuestra segunda sesión del curso de iconografía de hispánica con nuestro ponente el maestro Eric Chiquito y pues vamos a a continuar ayer tuvimos una semblanza fantástica este poblamiento de América y de esas primeras manifestaciones clásicas y pues hoy vamos a a continuar hablando de ello. Por malo. Me da mucho gusto leerlos aquí a Juan Marín que dice buenas tardes, Adrián Jiménez Conde, también dice presente, hola Aranza, hola buenas tardes para todos, Aranza buenas tardes para ti también, igual Reina Augusta Polanco, buenas tardes Reina, Carolina García Villa, qué padre, miren, ahora sí que Michoacán, San Miguel de Allende, Riviera, Maya, presente, sé dónde están varios de ustedes, José Luis Salazar, te saludamos igual, Sofía López dice buenas noches desde Quintana Roo, qué padre que tengamos este este grupo tan variado, Lino, Lino Landeros, ¿cómo estás? Sinaloa presente, dice Adrián, claro, San Miguel de Allende, Lino, muy bien, todos en el mismo barco desde diferentes puertos, ¿no? Bien, pues vamos a continuar, ya saben ustedes cuál es nuestra dinámica, preguntas, comentarios, al chat de la manera más asertiva posible para que cuando pueda apoyar pues al maestro Erick en darles lectura, tengamos bien, bien claro el contexto y aquí están, aquí están haciendo referencia. Antes de receso, nos vamos a preguntas y al final de la sesión. ¿Listos entonces todos? Erick, muchas gracias, muchas gracias por continuar con estas sesiones, todos tuyos, aquí estamos. Muchas gracias, Ivonne, agradezco nuevamente la presentación y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes que están participando de este curso. Siempre es importante, ¿no?, que haya estos espacios, tanto para ustedes como para uno también, ¿no? Es necesario también generar estos ejercicios duales en los cuales nos vamos complementando sin duda. Solamente voy a tomarme unos minutitos para poder profundizar o más bien para poder resumir un poco lo que observamos la sesión del día de ayer, que podríamos, digamos que conceptualizarlo o proyectarlo a partir de vislumbrar el continente con la diversidad cultural y geográfica que existió y que existe todavía hasta la actualidad, en la que diversos grupos fueron desarrollándose. Por supuesto que conscientes estamos de que es un espectro amplísimo de temporalidades muy diversas y poderlas abarcar todas pues resulta casi imposible en una sesión tan corta de tres horas. Sin embargo, creo que resulta interesante tratar de generar estos elementos de comunicación histórica y regional que permitan también asumir cómo es el devenir histórico del continente, cómo fue y por supuesto refrendarlo en los diferentes grupos existentes en el continente. Asimismo, creo que otro elemento fundamental que tenemos que establecer dentro de las condiciones del curso fue el desarrollo del poblamiento, las ocupaciones tempranas en el continente, sin duda, son fundamentales para entender cómo es que se va poblando y cómo es que se van apropiando estos espacios que a la larga se van a convertir en los recintos que albergarán a lo que nosotros conocemos como las culturas prehispánicas y que por supuesto todas sin excepción tienen un antecedente de cazador-recolector, ¿no? O sea, será la condición o el elemento fundamental prácticamente de todas las sociedades. Dicho esto, creo que será también importante referirnos que uno de los fundamentos que nutren mi interés por estas dos sesiones como de encuadre, como un poquito la que pasó el día de ayer y la que vendrá el día de hoy, es vislumbrar justamente el aspecto general, es decir, entender el espacio que actualmente entendemos como Mesoamérica o que vislumbramos como México, los antecedentes que vamos teniendo, tan diversos, tan complejos, que sin duda van a ir de la mano para generar elementos de identidad, elementos que, si no común, pero muy afín, y eso sin duda resulta en el, en la posibilidad de entender por qué los grupos están proyectando o haciendo ciertos ejercicios de representación. Lo que observamos ayer, por ejemplo, es un claro, claro, una clara muestra de cómo el paisaje y lo humano están prácticamente vinculados, ¿no? Muchas veces entendemos que el paisaje como algo extenso, algo vinculado a la naturaleza, cuando realmente es el espacio en donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y este sentido va a permitir, repito, que vislumbremos el arte, por ejemplo, el arte rupestre, a partir justamente de una dinámica mucho más amplia, mucho más compleja, que será justamente los paisajes, las geografías, que tienen de cierta manera un impacto significativo en la sociedad originaria en América. Bien, dicho esto, voy a permitirme compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para evitar que se corte mucho el audio. De cualquier forma, le he comentado a Ivonne, muy gentilmente me ha dicho que sí. En caso de que se corte el audio, con mucho gusto me dicen, paro un poquito y vuelvo a repetir o vuelvo a comentar lo que se haya generado en esta situación. ¿Ustedes me dicen si han podido ver ya la pantalla? Sí, ya la vemos, se ve muy bien, solo hay que hacerla grande. Sí, ahora mismo. Listo. Listo. Bueno, esta segunda sesión quisiera centrarla en el norte de México. La titulé Voces del desierto, manifestaciones plásticas en el norte de México y esto se debe principalmente, y lo comento también un poco desde mi formación como arqueólogo, muchas veces solo vemos o solo proyectamos el sentido de lo mesoamericano como la única posibilidad de representación o las únicas manifestaciones humanas en lo que actualmente es el territorio de México y creo que eso es algo injusto para todos los desarrollos humanos que se llevaron a cabo en el norte del país. Esta considera las dos áreas pertenecientes a esta parte septentrional de nuestra nación y se establece en Oasis América, específicamente en la tradición que se conoce como Goyón, viendo un poquito aquiméricas grandes y un poquito de tradiciones cerámicas de frontera. Y la segunda parte de esta explicación, de esta plática, se centrará en las actividades de Narito América en los llamados cazadores-recolectores complejos, que sin duda manifiestan unas representaciones bastante bastante importantes. ¿Por qué la titulé Voces del Desierto? Pues porque prácticamente uno de los paisajes más comunes del norte del país, aunque no el único, ¿verdad? Es precisamente el desierto. El desierto o las zonas áridas terminan por ser los marcos geográficos en los cuales muchos de estos grupos que que vamos a ver, desarrollan sus condiciones culturales. Vamos a iniciar un poquito con las conceptualizaciones y específicamente con la región de Oasis América. Tenemos para este estudio, para esta área, bueno, dos formas de acercarse a ella, una que es la escuela mexicana y la otra es la escuela norteamericana, la cual a su vez, o más bien las cuales a su vez, califican o determinan el espacio de una forma particular. En el caso de la escuela mexicana, define a esta área cultural existente entre el sureste de los Estados Unidos y el noreste de México, como oasis América, entendiendo un poco este espacio como una zona semidesértica o árida, la cual se nutre o permite el ejercicio de sedentarización a partir de algunos mantos acuíferos, principalmente ríos como el Guila, como el mismo río Colorado, diversos afluentes de agua que permiten que se generen asentamientos de dimensiones significativas, aunque no tan grandes, los cuales, como su nombre lo dice, permitiría o determinaría un surgimiento de sociedades en un oasis, ¿no? En zonas desérticas, en donde el agua termina por ser un punto fundamental dentro de este ejercicio. Por su parte, la escuela norteamericana determina esta área a partir de la ubicación geográfica que se define en el mismo país, el Southwest, dirían nuestros vecinos, y digamos que, repito, responde más a una problemática geográfica que a una, más bien una problemática de ubicación, que una problemática de características geográficas como lo hace la escuela norte, la escuela mexicana, perdón. Repito, las dos, las dos conceptualizaciones son válidas, por supuesto, aunque siempre que uno utiliza un concepto, una, una, una noción que aplica en su, en su explicación, pues bueno, tiene que al menos tener como esta claridad de saber por qué utiliza estos conceptos. En la parte inferior, que acompaña de manera precisa el mapa, pues se desglosan los estados que conforman este, esta área cultural que hemos definido como Oasis América, y en la cual, como ustedes podrán ver, el que tiene mayor cantidad de estados, pues es precisamente los estados unidos, en donde se incluye Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada, California, una porción muy pequeña, al igual que una ligera porción de Texas. Y en el caso mexicano tenemos a Sonora, Chihuahua y Baja California. importante será establecer cuál es el impacto o cuál es la, la, la característica del suroeste o de Oasis América en relación a el desarrollo social que observamos aquí. digamos que para muchos autores, el área de Oasis América es la última área en conformarse, y se conforma a partir, y esto es un criterio bastante controversial a la luz de nuestros tiempos, pero que sin duda se tiene que seguir analizando, se construye a partir justamente de la actividad sedentaria. Se trata de grupos que originalmente son de tradición del desierto, los cuales son grupos seminómadas, o en su mayoría nómadas, que se están constantemente movilizando, y en los cuales se generan, por ejemplo, tradiciones de construcción que tendrán un impacto significativo, por ejemplo, en las tradiciones Anasazi. Me refiero específicamente a los llamados basket makers o cesteros, cuyas características, es decir, un conjunto de grupos que no se sabe a ciencia cierta si comparten una misma concepción, pero parecería ser que sí un mismo idioma, o cercano, un tronco común, un tronco lingüístico común, de los cuales, pues bueno, van a desglosarse diversos grupos que veremos antes, aunque no a detalle, pero sí en el caso de los mogollón, ¿verdad? Estas casas excavadas, las llamadas pit house, por ejemplo, o las casas en pozo, son uno de los elementos más característicos de estas tradiciones o estos grupos de tradición del desierto. Recordemos, aunque creemos que el desierto es igual, por supuesto que los paisajes de este son distintos, espacios de dunas, pegadas al río, con pequeña vegetación por supuesto baja, o constituida de zonas rocosas con una concentración muy, muy marcada de aridez, pues determina al final de cuentas las diferentes maneras de ocupar y apropiarse del desierto. Lo cierto es, repito, que estos grupos que hemos definido como basket makers, antecesores de todos estos grupos que vamos a observar que se desarrollen en Oasis América, tienen como un elemento cultural afín la elaboración de cestos, literalmente, y aunado a ello, la aplicación o el uso de una arquitectura subterránea. Es decir, se hacía un pequeño foso, sobre ese foso se colocaba una estructura de madera que después era revestida con arcilla, y esto les permitía a ellos, además, el uso de las pit house, que después se convertirán, por ejemplo, en las famosas kivas de los grupos Anasazi. Las pit house les va a permitir a ellos, pues, soportar o poder estar en un espacio con climas tan extremos como es el mismo desierto o las zonas desérticas, y además terminará por ser un ícono, repito, de una arquitectura muy local. Como les comentaba hace un momento, una de las características más distintivas de la región de Oasis América, o lo que para muchos autores es el surgimiento de esta área, es la actividad agrícola. Esta actividad agrícola, encabezada por el maíz, que hablábamos justamente el día de ayer, la importancia de este vegetal en la dinámica social, política y económica, prácticamente del territorio que actualmente es México, pues juega un papel determinante. Existen evidencias del intercambio de este producto hacia finales del primer siglo de nuestra era. Sin embargo, los estudios más recientes consideran que la consolidación y la práctica agrícola, es decir, la actividad de sembrar y cosechar este producto, parecería que en la región de Oasis América se da hacia el siglo V, más o menos, de nuestra era, y lo que daría, repito, paso a la conformación de esta área cultural. Importante es establecer que la posibilidad de que exista agricultura fuertemente se vincula a un sistema de riego muy desarrollado o evidente. En un espacio, además, donde el agua no es necesariamente el potencial, ¿verdad?, o carece de manera significativa, la posibilidad de que exista un sistema de rigos tan complejos para poder solventar asentamientos tan grandes como, por ejemplo, Pueblo Bonito de los Anasás y el mismo Casagrande de los Ojocam, ¿verdad?, por poner un ejemplo, nos habla justamente de una destreza agrícola y de control de agua que yo creo que, sin duda, se empata y en algunas ocasiones hasta puede ser mucho más compleja de lo que puede hacerse en Mesoamérica. Ojo, no estoy diciendo que algo sea mejor o mayor, o mejor o peor, sino simplemente que los mecanismos de solución para la obtención del agua, pues definitivamente implica retos a veces un poco más complejos que los que se pueden encontrar en una zona en donde el agua, si bien tampoco es que sea un excedente, pero abunda con mayor facilidad. Sabemos también gracias a las investigaciones realizadas tanto en el occidente mexicano principalmente, como en la región de Oasisamérica, que existen vínculos que además de la agricultura parecen fomentar el interés de ambos grupos para poder establecer estos lazos. Estoy hablando específicamente del comercio para el caso de Mesoamérica o el interés de Mesoamérica en esta zona sobre la turquesa. Recordemos que las grandes canteras o los grandes sitios de obtención de la turquesa, una piedra semipreciosa altamente cotizada por los grupos mesoamericanos, ¿verdad? Se obtiene justo de la región del suroeste de los Estados Unidos, o de Oasisamérica, y en algunos contextos, sobre todo, repito, hacia el occidente, hacia lo que será, por ejemplo, la zona de Sinaloa, en algunos sitios como en el de Guasave, el ombligo de Guasave, observar algunas conchas traídas, por ejemplo, del Golfo de California. Por su parte, la región de Oasisamérica, el vínculo que tendrán con el consumo o el intercambio del cobre, algunos animales exóticos como son guacamayas, algunos loros, que nos hablan de un vínculo con zonas tropicales, tal vez no necesariamente de la zona maya, pero sí, por ejemplo, de la zona del Nayarit, donde también podemos ver paisajes muy similares a los del sureste mexicano. La práctica, por supuesto, del juego de pelota, que es una de las características más difundidas como parte de estas condiciones, y la elaboración de plataformas en el desierto, en donde, al igual que en muchos sitios del clásico y del posclásico, tienen una intención de elevar las edificaciones con un interés o una intención de jerarquizar. Entonces, repito, y para resumir un poquito esta diapositiva, podemos asumir que la región de Oasisamérica ostenta un antecedente similar a partir de grupos seminómadas, que se han definido generalmente como basket makers o cesteros, cuyos actividades, además de hacer cestos, es hacer un tipo de arquitectura subterránea que se ha definido como pit house, y que eso dio, digamos que, una cierta unidad, y entre comillo, una cierta unidad en esta tradición de el desierto. Como les había comentado, existen diversas posturas sobre cuándo surgen estos grupos que constituyen de manera muy amplia el fenómeno de Oasisamérica. Tal vez los más estudiados, sobre todo desde Estados Unidos, son los llamados Anasazi, ¿no? Los enemigos ancestrales, según los Hopi, y en donde estamos ante una situación particularmente interesante, que es el desarrollo de una agricultura temprana dentro de un espacio difícil o de difícil elaboración. Junto con los Anasazi estarán los cojocan, también ubicados entre la zona mexicana, pero mayor parte de Estados Unidos. Trincheras, que es un fenómeno cultural muy claro de la región mexicana, específicamente en Sonora, el sitio más conocido, el Cerro de Trincheras, ¿verdad? En el actual municipio de Caborca, en Sonora. Los fenómenos Fremont, que están más vinculados hacia la zona de California, y el Patayán, que pues ya están más hacia el norte y que además tienen vínculos fuertes con los grupos UTE, con estos grupos que se han definido de cierta manera, en un aspecto general, como los pueblos originarios norteamericanos. Bien, repito, por desgracia no podemos ver todos los fenómenos artísticos desarrollados en esta región, pero vamos a establecer o vamos a vincularnos a partir del fenómeno Mogollón, o de lo que se conoce como Área Mogollón, la cual para muchos autores inicia hacia el 200 antes de Cristo, repito, no se trata de asentamientos sedentarios, sino de actividades de grupos de cazadores, recolectores, con una tradición de, o de tradición del desierto, en la cual, a medida de que empiezan a tener vínculos con Anasazi, por supuesto en la zona sureste, con grupos de filiación o vinculados a la tradición mesoamericana, es justamente que encontramos estas manifestaciones. Bien, como les comentaba hace un momento, uno de los grupos destacados son los famosos Anasazi, ¿no? Que se han fechado ya como un grupo consolidado con un tipo de actividad cultural establecida, del 700 al 1300, ¿no? Ubicado justamente dentro del llamado, dentro de las llamadas cuatro esquinas, ¿no? Que tiene como eje el afluente del río San Juan, lo cual les permitió justamente desarrollar una serie de ciudades complejas, de una arquitectura también singular, y de además manifestaciones artísticas muy, muy significativas. En sitios, por ejemplo, como Pueblo Bonito, tal vez el más característico del fenómeno Anasazi, se han podido encontrar objetos o elementos que se vinculan con la tradición mesoamericana, a partir de espejos de pirita, aves exóticas, como serían justamente pericos, o el mismo cacao, ¿no? Que es parte de estos objetos o elementos que se han podido documentar en esta región, que converge los actuales estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. La producción de cerámica tan abstracta, con fondos cremas o vallos, con decoración negra, nos evoca estas figuras estandarizadas, geométricas, angulosas, de las formas preexistentes en la cestería, y que sin duda están fuertemente relacionadas, repito, a estas tradiciones del desierto. Muy parecido a lo que pasa en Mesoamérica, si bien la práctica agrícola es un fenómeno que existe, la cacería es algo que no se deja de realizar, al igual que algunas actividades de recolección. Y esto resulta importante reflexionarlo, porque muchas veces suponemos que una vez que los grupos han vuelto sedentarios, dejan cualquier actividad que evoque su pasado reciente o lejano, y automáticamente todos se dedican a la caza, igual, perdón, a la agricultura. Y esto definitivamente nunca fue así, fueron actividades que nunca se dejaron de realizar, y para muestra de ello, pues podríamos hablar, por ejemplo, del fenómeno de la caza del venado, ¿no? Que termina también por ser, o la caza de aves, la pesca, que termina, repito, por ser estas posibilidades de obtener más recursos en momentos en donde, por ejemplo, tal vez los productos agrícolas o se escaseaban o estaban en proceso de crecimiento. Otro de los puntos controversiales, sobre todo a partir de las concepciones de los pueblos existentes en el suroeste norteamericano, es la práctica de la antropofagia. Sabemos o se sabe que estudios recientes proponen o consideran que los grupos Anasazi practican, o más bien practicaban el ejercicio de la antropofagia, y bueno, repito, es un tema controversial, sobre todo por las estipulaciones políticas y culturales que existen dentro de Estados Unidos con los llamados pueblos originales. Alguno de los conceptos que sabemos y que perduraron, por ejemplo, la tradición Hopi, también vinculado fuertemente a las culturas del desierto, es el concepto especie de animista, humanidad, ¿no? Y repito, podríamos suponerlo de esta forma, de las cachinas, ¿no? En las cuales se tratan de una especie de entes, como especie de espíritus del mundo, de la vida, que circunscriben o que están sujetas en todo lo existente en el mundo, no solamente en los seres vivos, sino en los seres o los objetos, los materiales, piedras, a otro tipo de elementos que no necesariamente están concebidos, por ejemplo, como entes vivos, ¿verdad? Este petrograbado que ustedes ven del lado derecho, por ejemplo, se ha interpretado justamente como esta manifestación de una cachina. Si ustedes pueden precisar, el panel se encuentra tallado sobre una roca volcánica, en la que se documenta una serie de cimarrones, es decir, estos borregos característicos del norte de América, con sus cornamentas curvadas hacia la parte trasera, y en la que, a manera de conglomeración, dirigen su orientación o su posición hacia un personaje antropomorfo. Observamos en la derecha. Se presenta un arco, una flecha, se proyecta su miembro viril, por lo cual suponemos que se trata de un masculino, al igual que en la parte inferior, que parecería que están dentro de la actividad de la casa del cimarron. Interesante observar que lo que observamos, lo que, perdón, es muy interesante, precisar cómo es que al centro de esta escena, ¿verdad? Y a ver si... ¿Podemos ver? Vamos, si lo es un personaje antropomorfo. Diferencia, por ejemplo, de estos dos cazadores, o hasta este tercero que vemos por acá, que se ve claramente la solución del pie. Es, humanos, una especie de pezuñas o pata del cimarrón. Su cuerpo... ...por una cornamenta muy parecida a los cimarrones. Este hecho se ha interpretado, repito, como una posible representación de una cachina, es decir, un espíritu de los cimarrones, los cuales, repito, tenían que ser, o se les tenía que pedir permiso para justamente hacer la práctica de la cacería. Una situación que observamos en diferentes partes, tanto del norte como del centro y sur de México, en donde mucha gente, antes de entrar a la selva, a chapear o a cazar, pide permiso al señor del monte, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta actividad, con la intención de que, además de que les permita cazar y la caza sea buena, pues también no cobre algún tipo de venganza o algún tipo de castigo por entrar a un espacio que no les pertenece, y en el cual, repito, hay una interacción. Aunado a esta concepción iconográfica que estamos viendo sobre el aspecto de la caza, las cachinas y los animales, me parece interesante cómo es que van interactuando las posiciones de la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes pueden observar, todos los cimarrones están observando hacia el lado derecho, mientras que los cazadores están disparando de lado o mirando hacia el lado de la izquierda, que rompe la estructura de la izquierda, justamente este personaje que, repito, se ha interpretado como una cachina. Bien, bueno, en el contexto de Mesa Verde, en Colorado, de los Anasazi, dentro de la misma tradición Anasazi, tenemos estas dos maneras de construir, ¿verdad?, vinculadas principalmente a fenómenos climáticos. El primero, en planicies, espacios abiertos, en los cuales destaca el sitio de Pueblo Bonito, Nuevo México, y a medida de que las condiciones climáticas van siendo más agrestes, menos sutiles con los habitantes del suroeste de Oasis América, pues se empiezan a colocar en acantilados, como es el caso de Cliff Palace, en donde lo que se está buscando es un espacio de refugio, tanto del clima como de algunas invasiones, es decir, ya no se ocupan espacios abiertos, vulnerables a los ataques de diferentes grupos, sino ahora se busca resguardarse sobre acantilados, pero permaneciendo los mismos elementos arquitectónicos multifamiliares, de hasta cinco niveles, y estos círculos que ustedes ven hundidos, son los remanentes de la tradición, los basket makers que mencionaba hace un momento, de los esteros, ¿verdad?, de las pit house, pero que en este caso, en lugar de ser casas habitación, se tratan más bien de espacios rituales, espacios de convergencia familiar o grupal, en donde parece ser, se llevaban algunos rituales de paso, que se han definido como kivas, ¿vale? El otro grupo destacado de esta región, los llamados hojoka, definiéndose como los que se fueron, igual un término de origen jopi, se desarrollan mayoritariamente en la región de Arizona, es de los grupos menos estudiados de la región de Oasis América, en parte también porque muy pocos yacimientos existen ya de su evocación, su cerámica siempre, como mesoamericanista que soy, pero también tengo que dejarme un poquito de lado, me recuerda un fenómeno muy particular en Mesoamérica llamado el fenómeno de lo Coyotlatelco, perdón, ¿no?, de estos vallos con rojo, pero que, bueno, repito, no quisiera decir eso o afirmar eso para nada, sino simplemente hablar de estas semejanzas, ¿verdad? Es el río Guila el que va a permitir que justamente este asentamiento y tal vez el sitio más importante, que es Casa Grande, destaque dentro de las manifestaciones culturales del suroeste norteamericano. Y a mí, este, por ejemplo, este cajete que observa, me recuerda, o más bien me evoca estas necesidades de la contención del agua, ¿no? Estamos hablando de cuatro paneles, dos líneas ondulantes y dos con líneas curvas, ¿verdad? Que, a mi parecer, repito, esto es una interpretación personal, que solo queda en eso, me hace suponer mucho esta idea de conservar el agua en los espacios, la idea de permanecer el agua, al menos de manera visual, dentro de los objetos que se están usando. Y no resulta extraño, estamos hablando, repito, de una sociedad ubicada dentro del desierto, del desierto de Arizona, recuerden que es una estribación del desierto de Sonora, y es una de las zonas más áridas de Norteamérica. Y, bueno, la necesidad de representar, aunque sea de manera simbólica el agua, pues termina por ser esa idea de contención, ¿verdad? Quizás, repito, hay una afinidad cerámica manifestada también con la actividad agrícola, que es otra de los puntos fundamentales del asentamiento de los Jojocam. Y, tal vez, uno de los elementos más característicos del mundo Jojocam es el trabajo en la concha, muchos de ellos traídos del Golfo de California. Y algo que, repito, es muy utilizado en Mesoamérica, o que es de gran valor en Mesoamérica, que es la turquesa, ¿no? Podemos observar estos dos medallones que ostentan aplicación de turquesa y que, sin duda, repito, es uno de los productos más cotizados tanto en el suroeste de los Estados Unidos como en el mismo Mesoamérica, ¿no? Pero, reitero, el interés de los grupos mesoamericanos en llegar a esta zona es justamente por esta piedra azulada turquesa, ¿verdad? Que evoca estas tonalidades tan llamativas y tan significativas para los grupos mesoamericanos, pero también para los grupos de oasis américa, ¿no? Los Anasazi, pero mayoritariamente los Jojocam. No estoy diciendo que en los Anasazi no existe evidencia del uso de la turquesa, pero arqueológicamente se han documentado más evidencias en la zona Jojocam que en la misma zona Anasazi. Y eso, repito, nos habla de este interés del producto o de... físicamente para poderlo obtener. Bien, tal vez, o aunado al desarrollo de la ciudad Casagrande como el gran ejemplo de actividad sedentaria entre los Jojocam, otro de los elementos a resaltar dentro de la tradición Jojocam es precisamente la excavación de canales de riego que permitían justamente nutrir las zonas para la actividad agrícola. ¿Se acuerdan que hace un momento les comentaba un poquito sobre la importancia del agua y los sistemas de riego para el éxito de una sociedad agrícola? Pues bueno, los Jojocam eran expertos en eso y sin duda es uno de los grandes trabajos que se han podido establecer. Sabemos hasta la actualidad que existen aproximadamente 10 kilómetros de canales desde diferentes profundidades que van desde 30 a los 40 metros de profundidad con muchos codos lo que nos habla de la idea de la movilidad del agua que además eso es fundamental el agua que no se mueve termina por evaporarse además en una zona con una concentración de calor muy significativa ¿verdad? Y bueno si no fuese por este sistema de agua o de canalización pues prácticamente la región Jojocam difícilmente hubiese sobrevivido a una actividad agrícola. Repito gran parte del trabajo de los pueblos Jojocam seguramente centró su interés en estas actividades de excavar canales y bueno pues eso nos habla repito de un trasfondo cultural y de organización política amplio muy jerarquizado por supuesto pero de primera necesidad ¿no? Es decir la agricultura en algún momento se vuelve el elemento más importante de estos grupos por tanto se requiere la aplicación o el uso de sistemas de canales complejos que terminen por nutrir todos los espacios o los espacios agrícolas del agua en la etapa en la que se puede además. Bien otro de los elementos característicos que observamos dentro de los Jojocam ya para ir cerrando con ellos es la práctica del juego de pelota este esta cancha de planta ovalada ubicada en el sitio de Snake Town también en Arizona habla un poco de esta relación y el ejercicio por ejemplo de poner el marcador al centro me parece interesante sobre todo repito no tanto como una idea de que es una una copia del juego de pelota mesoamericano pero si hay una influencia muy marcada sobre este ejercicio el juego de pelota determina bueno una necesidad sagrada y de gran relevancia en los grupos mesoamericanos y parece ser que esta impronta también estará proyectada en el mundo de Oasisamérica o y más específicamente en la tradición Jojocam pero valdrá la pena por supuesto en algún momento hacer detalles y profundizar sobre ellos estamos hablando de una tradición arquitectónica de excavar repito por encima de construir se está excavando que también es una actividad arquitectónica y que como les comentaba hace un momento parecería estarnos fuertemente evocando estas tradiciones del desierto que habíamos visto en diapositivas pasadas bien entendiendo un poco de manera muy general por supuesto estos dos aspectos significativos de la tradición de Oasisamérica hablemos ahora específicamente de el grupo desarrollado en tono verde como ustedes pueden ver y definido como la región la tradición mogollón nombre proveniente justamente de la misma sierra presente en Nuevo México en Estados Unidos es la subarea más extensa de toda la zona de Oasisamérica dependiendo el espacio en donde uno vaya las temporalidades abarcan entre el 500 700 después de Cristo a el 1400 1500 después de Cristo y en este en esta subárea cultural que se ha definido como mogollón se han considerado la existencia de dos tradiciones o dos condiciones culturales significativas que son la tradición mimbres ubicada específicamente en el suroeste de Nuevo México y la tradición páquime o casas grandes ubicadas al noroeste de Chihuahua ostentan afinidades si son grupos que pueden tener afinidades lingüísticas también sin embargo hay ciertas manifestaciones singulares visibles que vamos a ver más adelante dentro de su producción artística son zonas que por mucho tiempo se consideraron como eje de un flujo comercial el caso específico de Paquimé que por mucho tiempo se consideró hasta a veces como un enclave teotihuacano que tenía contacto con norte y sur ahora sabemos que se trata más bien de un grupo propio autóctono de la zona que sin embargo tuvo la posibilidad de interactuar tanto con los grupos de Oasis América como con los grupos de Mesoamérica sin dejar de lado por supuesto a grupos cazadores recolectores los cuales se proponen fueron uno de los principales motivadores de que la ciudad colapsara ¿vale? Bien vamos a hablar un poquito del desarrollo de Mimbres que tiene su nombre precisamente por el río que nutre esta zona como les comenté hace un momento es una sociedad que se desarrolla al sureste de Nuevo México es una un asentamiento cultural un desarrollo regional que tiene además un fuerte vínculo con los grupos amasaz y los grupos que vimos en la primera etapa de la tradición de Oasis América y según los estudios recientes su devenir o su desarrollo el periodo de mayor apogeo de estos grupos se realizan entre el 1000 y el 1300 después de Cristo es la cerámica sin duda uno de los fenómenos iconográficos y artísticos más significativos de estos grupos y más allá de sus consideraciones de que es una losa pintada de negro en fondo blanco tiene una serie de representaciones que sin duda son muy destacadas y a mí me gustan muchísimo sobre todo aquellas que componen las representaciones esquemáticas vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de ellos pero bueno más o menos aquí podemos ver esta cercanía evidentemente esta franja territorial perdón esta franja limítrofe entre Estados Unidos y México no existía en ese momento y había parece ser un vínculo cercano entre los fenómenos de Paquimé y el fenómeno de la tradición Mimers bien veamos por ejemplo el caso de estos cajetes que están vinculados a la esquematización interesante precisar esta idea cuadripartita no no exclusiva de Mesoamérica sino como un fenómeno de lo humano ¿no? la idea de de repartir y entender el espacio a partir de cuatro líneas o cuatro ejes ¿verdad? del lado derecho si ustedes precisan métrica estandarizada muy esquematizada observamos la forma de una representación antropomónica específicamente la pata de un oso una iconografía que además y eso es algo interesante en Mesoamérica es muy escasa presentación del oso dentro de las iconografías la podemos observar por ejemplo en las en zonas como la quemada o en el en este en esta que está llamado Mesoamérica septentrional pero si nos vamos más hacia el centro sureste mesoamericano el oso prácticamente es inexistente pero lo que sí podemos observar es que en la tradición mimbres el oso aparece como uno de los grandes protagonistas de la tradición pictórica e iconográfica y a mí me parece esta obra salvo lo que ustedes puedan comentar por supuesto esta que observamos aquí un trabajo que hasta podría estar en un museo de arte contemporáneo esquematizado con líneas conforman la silueta de una pata o un par de patas de oso tenemos también elementos antropomorfos que se han fuertemente vinculado a las actividades agrícolas o de fertilidad ambas piezas matadas en el argot arqueológico por si no han escuchado ese término se les llama piezas matadas aquellas que tienen una perforación una especie de hoyo al centro o en algunas partes de la pieza con la intención de que esta no vuelva a ser usada o aplicada y que si está en un contexto funerario por ejemplo pertenezca exclusivamente al personaje el cual decora o ostenta el cuerpo aquí podemos precisar dos elementos claramente vinculados al ejercicio de lo fértil del lado izquierdo como ustedes pueden con una especie de concha de rector de concha disculpa Eric la interrupción disculpa lo que pasa es que ya se está cortando mucho el audio pero hay una observación que ya estuve verificando cuando usas el mouse o estás señalando se pierde tu voz tal vez sin señalar porque se va totalmente el audio gracias al contrario Ivonne muchísimas gracias a ti ahí me escuchan bien si ahí se escucha muy bien pero cuando empiezas a poner el cursor y hablar y usar el cursor no sé si es una cuestión del cable o que pase pero se nos va por completo el audio ok entonces evito usar el cursor nos vamos apoyando todos viendo izquierda abajo derecha arriba como cuando pasaba uno a la piñata ¿verdad? exactamente muchas gracias no no gracias a ti Ivonne muchísimas muchísimas gracias bueno retomando el tema que habíamos comentado hace un momento lo que podemos observar en esta escena es justamente un ser antropomorfo masculino con el miembro viril exaltado el cual además está siendo sostenido por tres personas que también exaltan o proyectan el miembro viril erecto hay una posibilidad la la interpretación referente a este a este a esta vasija está en la idea de la fecundación la fecundación de la tierra entendida a partir de de un árbol tronco enterrado y por supuesto también de el sentido masculino con el miembro erecto del lado derecho podemos observar una representación una escena de parto muy muy evidente la mujer en cunclillas con una gran lágrima en el ojo que además recubre todo el rostro y esta solución plástica para mí me resulta extraordinaria es decir la lágrima se observa a partir de de una forma de gota verdad a la inversa y que decora su rostro además en blanco y de de la cual repito en la parte inferior podemos observar cómo van haciendo el el bebé y me me parece fascinante que el bebé además va saliendo con una manita enfrente no como si estuviera saludándonos esta repito estas estas soluciones plásticas que no pudimos ver por ejemplo en la tradición hojocam o en la tradición anasazi de generar formas figurativas se ha sugerido particularmente un vínculo más estrecho entre las técnicas decorativas en mesoamérica con la región mogollón es decir se sugiere que la posibilidad de que existan representaciones como las podemos ver en estos dos cajetes está más vinculado a una tradición de representación mesoamericana que una tradición de representación de oasis américa la cual como les he comentado prioriza formas esquematizadas que para muchos autores se fundan o se vinculan principalmente con el antecedente de la cestería es decir en la cestería se generan formas geométricas estandarizadas y eso es lo que estamos observando en las cerámicas por ejemplo de tradición hojocam o tradición anasazi caso contrario pasa con las tradiciones mogollón tanto mimbres como paquimé en la cual existe una representación más plástica vinculada a lo figurativo como podrían ser representaciones antropomorfas o representaciones también somorfas lo que les comentaba hace un momento algo poco común en la iconografía mesoamericana pero muy común en la en la en la iconografía de oasisamérica es el oso la actividad y la representación del oso como un elemento destacado y esta escena en la que parece ser están batallando un oso del lado izquierdo perdón de su pantalla del lado izquierdo en donde se observa justamente un oso curveado siendo sostenido o batallando las interpretaciones que se han dado por un ser antropomorfo un humano verdad que parece que están en esta en esta lucha de como como de fortaleza y de fuerza y esto repito los atributos de los animales entendidos a lo humano pues están prácticamente en todas las sociedades y así como los mesoamericanos se quieren vincular fuertemente con el jaguar verdad que lo vamos a ver más adelante los grupos de oasisamérica a falta de jaguar porque realmente parece ser no hay elementos iconográficos de él pero su digamos que su no quisiera decir su su complemento perdón no quisiera decir su peor es nada pero sí su complemento que es el oso el oso tiene dentro de estas regiones sobre todo de montaña y bosque en Estados Unidos pues tienen tienden a ser el animal por excelencia de la fuerza la cacería ¿no? que siempre siempre terminan por evocarse o vincularse los humanos a estas figuras antropomorfas todavía perdón somorfas todavía seguimos queriendo o asumiendo estas ideas ¿no? así como de pelea como un león o como un tigre es inteligente como un búho o bueno dependiendo si queremos llenarlo de virtudes o todo lo contrario usamos ciertos animales ¿verdad? del lado derecho de su imagen observamos una representación de cacería que muy similar a lo que se precisó con las cachinas ¿verdad? la cachina de los anasazi aquí observamos al cazador con arco y flecha en mano que además el arco y flecha es uno de los elementos característicos de los grupos del norte de México y que veremos más adelante en la sesión si no mal recuerdo del sábado pues además es un emblema de los llamados chichimecas ¿no? pero bueno me estoy adelantando mucho solamente es para que digamos que es una herramienta de guerra y de caza muy característica de los grupos o de las sociedades del desierto en esta escena podemos precisar en una decoración negra completamente que el personaje ha cazado un cimarrón y lo lleva a cuestas de la espalda frente a él si lo podemos ver en la parte inferior existe otro cazador de menor tamaño ¿verdad? que le va llevando las flechas que va llevando un conteo de estas flechas que se utilizan en la cacería y parecería que una de las características significativas de la tradición de Oasis América al menos en la manera de representar la cacería es la idea de representarlo desnudo y exaltar la actividad fálica es decir como una actividad masculina ojo no estoy diciendo que no pudieran existir otras personas activas en ello pero al menos la iconografía ¿verdad? nos proyecta que la actividad de la caza en Oasis América era una actividad fuertemente vinculada a los grupos masculinos ¿no? es decir a partir de una práctica de naturaleza masculina otro tipo de representaciones o morfas en las cuales a mí me resultan extraordinarias principalmente hablemos empecemos por el de el lado izquierdo ¿no? una alegoría de la pesca y de la caza ansomorfizada en donde un ave una especie parecida a una garza come peces o pesa pesca peces y los va decluyendo en el cuello como ustedes podrán ver ¿no? es decir hay una idea de la caza que también es una condición de lo animal y aunado a esa condición de lo animal el conteo mismo de lo que se está recolectando la condición del cuello alargado para poder además precisar los peces que además cuatro ya están pescados y siendo deglutidos por el ave y uno más está a punto de ser capturado por este ave de cuello tan alargado y del lado derecho para mí una de las piezas más bonitas del arte de mimbres de tradición mogollón que representa cuatro paneles distribuidos a partir de un centro y en el que se observa igual en negro aún la representación de un guajolote ¿no? o dirían en castellano también de un pavo ¿verdad? en el cual se observa sus grandes plumas en la parte trasera y esta cosita que ustedes ven que como que sobresale del cuello se ha interpretado por los especialistas de la región como se me olvidó el nombre científico o más bien el nombre que se le da a esta especie de moquito que tiene en la cabeza el guajolote ¿no? se me olvidó este pliego de carne que sobresale la verdad se me olvidó siempre en el argot popular le decimos moco pero evidentemente no lo es pero bueno se ha interpretado como como este como este elemento característico del guajolote y que recordemos que el guajolote es de los pocos animales mesoamericanos en el caso pocos animales del norte de América que fueron domesticados ¿no? domesticados dentro del contexto continental pero que también en Norteamérica más específicamente en la zona sur de Estados Unidos existen también guajolotes silvestres ¿no? en calidad de entre comillos salvajes que muchas veces también son son cazados por como práctica deportiva por algunas personas de de nuestro de Estado bien finalmente dentro de esta tradición tan particular y tan significativa que es mimbres el mundo animal no escapa de la capacidad de representación podemos observar un oso con una con un elemento cuadripartita al centro ¿verdad? me encanta este este ejercicio en donde la solución de el ojo y la boca se hacen a partir de blancos igual que todos los animales que observamos liebre en la parte superior derecha ¿verdad? un animal que además es constantemente citado en las narrativas de los grupos Hopi por ejemplo ¿verdad? y que aparece repito dentro de las mitologías perdón Ivonne ibas a comentar algo es que vi que activas perdón no 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 es que creo que es carúncula no pues estaba muy lejos del término no tenía entonces idea muy bien perfecto muchísimas gracias muy amable muchas muchas gracias la liebre que recordemos que además hay un elemento particular de esta liebre si ustedes se dan cuenta están exaltados hasta de manera de sobremanera sustientes no sé si logren verlo esta condición o esta posibilidad se define o se ha propuesto en medida o gracias a la idea de que las liebres son una son una especie de animales carroñeros también ¿no? entonces esta situación se proyecta iconográficamente en la exaltación de los dientes es decir que tienen la capacidad de morder de devorar muy parecido a lo que vemos con el oso por ejemplo ¿ya vieron? y que además comparte con la tortuga que observamos en la parte inferior izquierda es decir se trata de animales que tienen la capacidad de devorar por eso la exaltación de los dientes en contraparte por ejemplo del pez con su cuerpo reticulado o achurado muy 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 bien definido o los cimarrones que observamos en la parte superior o en la perdón en la parte derecha en donde no se exaltan sus dientes es decir parecería que las consideraciones iconográficas de los dientes para ciertos animales en la región del suroeste o de oasis américa se vincula a su capacidad de poder comer carne de poder de glutir como tal ¿no? mientras que los otros animales como sea el cimarrón o el pez parecen más bien estar sujetos a ser bueno animales que son cazados ¿no? que pueden ser que pueden ser cazados finalmente el culpable de muchos males ¿verdad? o bueno eso fue lo que en el argot popular se construyó prácticamente hace unos años el famoso murciélago que termina por ser parte de los elementos iconográficos de la tradición de mimbres y en el que observamos otra vez lo que les comentaba hace un momento su condición de devorar tiene la exaltación de los dientes están marcados claramente y al igual que como vimos con la liebre y que observamos aquí en sus en sus alas y en su cuerpo muchos de estos decorados geométricos los vamos también a observar en los textiles recuperados en la tradición mimbres y que bueno ahí se han generado al menos dos líneas de investigación o dos corrientes de investigación referente al significado de estos espacios o de estos elementos geométricos que ustedes pueden observar como un estilo de S voy a evitar usar el cursor para no cortar el audio esta especie de S cortada que se observa en sus alas junto con este rectángulo que se observa en el cuerpo ¿verdad? y en el cual repito se ha sugerido alude a una condición de el movimiento es decir la posibilidad del animal de moverse y mover esas partes del cuerpo parecido a lo que podemos observar con la liebre ¿verdad? aunque otros autores sugieren digamos que la otra línea referente a estos espacios estos elementos geométricos evocan más bien a que son la adaptación de las formas que existían en los cestos estas formas geométricas representadas o adaptadas animales es decir como que si los animales vistieran algún tipo de textil repito por supuesto esas son las dos líneas que se referente a entender las posibilidades de estos objetos decorativos pero sin duda si es algo común dentro de la iconografía mimbres o de la cultura mogollón bien ahora voy a aprovechar estoy entendiendo que cada vez que pasa una diapositiva se habla luego luego se corta un poquito lo que digo entonces voy a esperar unos segunditos aprovecho para tomar agüita y continuamos con el tema bien otro de los de los elementos o más bien de las manifestaciones culturales que observamos dentro de la región mogollón que habíamos mencionado hace un momento es precisamente la tradición Paquimé o también llamada casas grandes esta es más cercana a nuestro círculo de estudio porque Paquimé específicamente es es un asentamiento que se encuentra en el estado de Chihuahua y por tanto digamos que jurídicamente es un es un sitio que pertenece a México y eso también repito ha generado que existan posibilidades interpretativas y estudios amplios aunque no como quisiéramos ¿verdad? pero existen justamente estudios que están enfocados a atender estas posibilidades iconográficas y de vida propia del norte de México como les les he comentado existen estudios en la región que han permitido proyectar una ocupación de lo que actualmente vemos en la ciudad de Paquimé esta ciudad de adobes de tierra ¿verdad? que sugiere su inicio hasta el setecientos y algunos autores consideran pudo haber llegado hasta el mil seiscientos después de Cristo repito esto todavía sobre todo el último periodo es un periodo cuestionado se sabe que el desarrollo más amplio se da del mil doscientos al mil cuatrocientos y antes del periodo viejo que sería del setecientos al mil doscientos antes de eso se han encontrado en el sitio de Paquimé evidencias de las famosas pit house o de las casas en pozo que les comentaba hace un momento lo que repito les ha hecho proponer que Paquimé también pertenece de inicio a esta tradición de las sociedades o culturas del desierto si ustedes observan en este mapa podemos precisar los tres grandes bloques de lo que se ha entendido como las tres culturas más características de la tradición oasisamérica que es Cohoca Manasazi y Mogollón ¿verdad? y bueno el concepto de Mogollón como un espacio como una ciudad del norte de México se ha definido al menos de tres maneras como un señorío ¿verdad? es decir como una especie de asentamiento que rinde tributo a otro que está en Mesoamérica como una ciudad con cierta autonomía con elementos culturales propios o también como una comunidad de un espacio mucho más complejo en el que por ejemplo estarían todo el conjunto de casas grandes estas casas que están también ubicadas en en la serranía o en abrigos rocosos como hemos visto en las otras manifestaciones tanto Anasazi como Coca es una sociedad agrícola de temporal por supuesto que tiene que ser de esa forma me refiero a que dependan de las aguas y de los periodos de lluvia para poder fortalecer la agricultura y como hemos visto gran parte de de los grupos del norte de México el maíz el frijol algún tipo de algunas variantes de calabaza el algodón y el amaranto serán pues prácticamente los objetos o los los productos mayormente utilizados o consumidos en la región mogollón por supuesto que al ser una sociedad asentada dentro de un recinto tan tan frontera del norte y tan frontera del sur pues la convergencia de diferentes productos han sido ha sido fundamental para entender el gran gran valor de esta región como un espacio de intercambio o uno de los espacios de intercambio más importantes entre el norte y el sur de tanto el norte de Mesoamérica como el sur de los actuales Estados Unidos por supuesto que tiene un vínculo muy fuerte comercialmente hablando con sus vecinos inmediatos estamos hablando estamos hablando con los anasasi o con los hojocam pero también tiene un lazo significativo con los grupos del sur de de Américo perdón con el con grupos de Mesoamérica y en donde se han obtenido o es la propuesta que se tiene elementos animales como por ejemplo las guacamayas posiblemente provenientes de esta región entre Nayarit y Sinaloa donde también existen este tipo de aves y en donde posiblemente pudo haber sido este contacto directo y que además permitió construir una serie de elementos iconográficos característicos y fuertemente vinculados a la tradición repito a la tradición Paquimé entre estos entre estos elementos que nosotros podemos observar va a destacar el uso de la greca escalonada vamos a verla más adelante o la misma serpiente que ustedes observan en la parte central si ustedes ven la imagen de la guacamayita que encontraron hace unos años en la parte de abajo hay una serpiente con una especie de M en la parte superior que se ha interpretado como una especie de cuernos y si ustedes dan cuenta el mismo cuerpo serpenteante ostenta una forma escalonada como una especie de greca ese elemento está frecuentemente representado en las iconografías de la región de Paquimé la serpiente también altamente representada en las tradiciones de Paquimé la guacamaya este personaje que observan en la parte inferior si se dan cuenta tiene un cuerpo humano cabeza de guacamaya y al centro a la altura del ombligo del abdomen más específicamente unos rectángulos como especie de gatos que al centro tienen un punto y que están representados con el maíz es decir la representación en el caso de la tradición de Paquimé parecería estar representando estos estos como elementos de tablero de ajedrez o de rectángulos blancos y negros se han representado como elementos característicos de la siembra y el trabajo del maíz algunos autores también proponen que lo que se representa en ello son los motes o las manchas de las víboras cornudas también distintivas pero bueno repito esto es parte de una de las propuestas iconográficas que aún está todavía analizándose o están en propuesta de análisis el tlacuache también aparece dentro de las representaciones plásticas principalmente en forma volumétrica no tanto en la plástica sino en vasijas de de tradición Paquimé y por supuesto de la concepción de lo humano ¿verdad? las representaciones de Paquimé podríamos establecerlas desde un punto de vista simbólico ¿no? naturalista esquematizado y ambas compuestas para generar estas representaciones tan maravillosas ¿no? pensemos por ejemplo en esta greca o este escalonamiento que ustedes observan no sé si logren verlo que se ve grande en esta como zeta con círculos concéntricos y si después nosotros profundizamos esta greca se hace triángulo hasta terminar en un cuadrito que a su vez tiene otras grecas es decir es una una condición de greca sobre greca una especie de abarrocamiento de la escena o de horror vacui que quiere que en términos generales estaríamos hablando de una idea del horror al vacío ¿no? esta idea de que nada de los espacios que existen queden vacíos y que todos se articulen de cierta manera en los elementos representados ¿vale? esta producción artística la vamos a ver tanto en la cerámica como en la concha como en la turquesa y por supuesto en el cobre que se ha documentado en la región de Paquimé y que ha fortalecido las hipótesis del vínculo entre esta región de Basisamérica con el con el occidente mesoamericano bien aquí podríamos ver las formas más estandarizadas y más esquemáticas de las representaciones que observamos de la tradición de Paquimé tonos rojos negros que combinan diferentes líneas y trazos no movimientos rectos y eso es algo que a mí me parece bien interesante veamos por ejemplo esta espiga o este elemento triangular que se desliza de manera transversal que vemos poco 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 frecuente en otros espacios sobre todo en Basisamérica en donde si hay una obsesión muy clara de que los ejes los puntos o sea si hay una condición muy marcada sobre el orden y aquí esta idea de este este trazo verdad transversal que rompe completamente la plástica de la conformación en conjunto y sumado a ello la esquematización de ciertos elementos como por ejemplo en la parte izquierda en la vasija izquierda si ustedes ven en este rombo que se crea en tono rojo y negro sobresaliente justamente de los fondos negros se encuentran o se destacan estas representaciones de loros que repito no son endémicos de la región pero que sin embargo ostentan una intención muy significativa en la iconografía de la tradición paquimeo casas grandes es decir un elemento ajeno se vuelve también un elemento de la iconografía y de las tradiciones propiamente del sureste de Basisamérica bien estamos a 10 a 7 minutos de que sea la hora no sé Ivonne si te parece que podamos hacer la primer pausa en este momento claro excelente creo que es un muy buen momento y bueno nada más aquí dos dos preguntitas bueno un comentario y una pregunta si las podemos atender de una vez Irma nos dice disculpa por la tardanza me perdí mucho me interesa mucho esa zona Irma la grabación estará mañana Carolina García pregunta si habría la imagen de algún recipiente donde se represente al tlacuache al que perdón al tlacuache hay de hecho lo vamos a ver más adelante justamente hay unas vasijas que tienen la forma de un tlacuachito o lo que se ha interpretado pero principalmente localizadas en la tradición paquimecas grandes y no tanto en la mimbres que es la que vimos al principio pero en paquimecas grandes sí sí existen representaciones del tlacuache excelente muchas gracias ya la veremos en un ratito más Gabi dice Garbi saludos gracias por todo el conocimiento compartido una pregunta ¿qué estaban usando en la cerámica de paquime para el rojo y el negro? ok esa es una pregunta bastante bastante buena los rojos regularmente son minerales en su mayoría variantes o vinculadas a las hematitas es decir productos de origen mineral que regularmente se pulverizan y se meten al pigmento para poderse después hornear y los negros dependiendo las zonas pero son mezclas entre hollines y algunas calizas para poder dar esas tonalidades hay un artista un artista en Chihuahua que hace estas reproducciones y que sin duda son trabajos extraordinarios porque ha podido o ha logrado hacer las diferentes representaciones lo que nos habla además de las técnicas y diferentes pinceles que se están utilizando para estas elaboraciones de estas vasijas porque si ustedes pudieron ver los trazos son súper finos delgados pero eso sí muy firmes no o sea no hay un tambaleo de ello entonces eso parecería o nos hace suponer que el trazo se hace de un solo movimiento y no rodando la pieza sino rodando la mano justamente o rodeando la pieza para dar esas esas formas eso no quiere decir a su vez que la forma está preconcebida muy claramente tal vez había una especie de no sé si llamarlo molde pero sí una formas determinadas y que a partir de un trazo firme se generaban esas líneas tan también proyectadas no se ve sino el movimiento natural tanto de la mano como seguramente muy ligero de la pieza pero es una pregunta bastante interesante muchas gracias Aranza pregunta si hay evidencia de uso de calendarios de escritura en Oasis América y Árido América ok es una muy buena pregunta de Árido América lo vamos a ver más adelante si hay evidencia de de cuentas principalmente de temas de sobreluminaciones pero vamos a verlo más adelante y en el caso de Oasis América y más específicamente en el sitio de Paquimé podemos destacar este edificio cuadripartita que se ha definido como el observatorio no 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 sé si no recuerdo si lo tengo en las imágenes según recuerdo yo no pero si esta estructura por su orientación se ha definido que su función era justamente como un marcador astral sobre todo de tanto del sol como de Venus entonces eso nos hablaría de que existe una consideración del tiempo pero tal vez el emblema o el elemento más característico de una idea de un calendario como nosotros lo podemos entender pues es la actividad agrícola ¿no? es decir tal vez no exista por escrito por múltiples consideraciones pero la idea de que de que existe actividad agrícola es porque hay una concepción del tiempo ¿no? Trabajar en el campo nos permite saber cuándo es el momento pertinente para trabajarlo cuándo es el momento para sembrar cuándo es el momento en que se acerca el periodo de lluvias o incremento de agua cuál es el momento de cosechar entonces ese tipo de saberes si bien tal vez no estén escritos como en un calendario que podemos observar en Mesoamérica si están digamos que de manera indirecta concebidos o construidos por el simple hecho de que necesitamos saber cuándo es momento y cuándo no de poder trabajar la tierra para la siembra no sé si me expliqué con los respuestas sin duda alguna pues los calendarios visuales los calendarios agrícolas son la base ¿no? de las de las sociedades mesoamericanas muy bien pues antes de irnos a receso nada más por favor les pido que puedan encender sus cámaras en la medida de lo posible para hacer algunas de estas capturas muchas gracias recuerden que necesitamos pues entregar nuestras evidencias de que están tomando el curso voy con la primera como la primera permíteme un momento la para guardarla la 8 ahí voy ahí voy no me cierro en cámara la guardo y vuelvo luego luego aquí estoy con la segunda excelente les agradezco muchísimo bueno pues nos vamos a 15 minutitos de receso volvemos a las 8 16 muchas gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte de nuestra charla de hoy del curso de iconografía prehispánica ya estamos viendo aquí la pantalla ahí está muchas gracias muchas gracias y ustedes me escuchan bien perfecto bueno continuando un poco con estas ejercicios que plásticos que vamos a observar uno de los elementos más destacados y mencionamos al principio de la sesión es la aparición de las serpientes las serpientes con cuernos que se han que se han definido y que han sido objeto de diferentes estudios se les llama serpiente de cuernos por estos elementos que ustedes observan por ejemplo del lado izquierdo de su pantalla ustedes observan como un como un justamente la serpiente con su lengua bífida verdad con sus ojos que de la boca o que sería de la frente le salen dos curvaciones que se han interpretado como cuernos y que además se se vinculan estrechamente o o la propuesta que se ha que se ha considerado se se vincula con dos clanes o dos linajes que es la que es la propuesta que se ha generado de que un clan se vinculan a las serpientes y las serpientes de un cuerno pertenece a un clan y la de dos cuernos a otro asimismo con análisis comparativos principalmente de los grupos Hopi que serían como los pues los no sé si los defensores pero bueno si los herederos de muchas de estas tradiciones de los grupos originarios de los grupos pueblo del suroeste de Estados Unidos destaca el culto a la serpiente la idea de que la serpiente sea un animal propiciador de la lluvia y una danza que se documentó todavía hasta principios del siglo XX en la cual un grupo de dirigentes Hopis empiezan a bailar integran a diferentes personas para bailar de manera serpentina y después se desintegran en cuatro rumbos es decir una vez que la danza se acaba se van por los cuatro rumbos la documentación de este ritual se hace hacia agosto en el mes de agosto y se repito se ha vinculado fuertemente a calmar el calor y sobre todo permitir que las lluvias no paren o continúen o lleguen recordemos digamos que si eso es una de las características que tiene perdón el clima del norte de nuestro país es que el mes de agosto y septiembre son de los más calurosos bueno ahora ya es difícil distinguirlo verdad porque ya es cada vez más permanente pero la famosa canícula que llega justamente entre agosto y septiembre son los meses más calurosos y parece ser que en este contexto temporal es que se realiza esta danza entonces la idea de esta representación de la serpiente con cuernos parece estarnos evocando a la idea de clanes si tiene dos cuernos y tiene uno y asimismo la idea de la serpiente en sí misma como generadora de agua y por tanto de contextos de fertilidad vinculados al maíz parece tener esta otra esta misma esta misma percepción aunado a las representaciones que podíamos precisar de la serpiente y del del hombre guacamaya o del antropomorfo guacamaya vinculado a la fertilidad observamos también algunos animales que están relacionados al entorno en el que se habita en el caso del lado izquierdo podemos ver un búho o una lechuza enmarcada con estas con este pico curvado y este como especie de antifaz circular que rodea el rostro o los ojos y del lado derecho una esquematización de un pavo o un guajolote salvaje que se percibe justamente como asas que eso es algo que me parece muy interesante la vasija y las asas funcionan para darle cuerpo a la figura recordemos el guajolote en su estado salvaje aunque también en Paquimé arqueológicamente se han encontrado criaderos de guajolote pues termina por ser uno de los alimentos más importantes en muchos grupos del suroeste de Estados Unidos o de Guasis América precisamente porque es un ave que en ocasiones o en ciertos contextos se logra domesticar ya unado a ello bueno pues es una fuente de constante de constante proteína sumando que además es un animal que se relaciona fuertemente a las festividades tanto en México como en el mismo Estados Unidos ¿no? el ejercicio por ejemplo de la acción de gracias circunscribe o se basa en el consumo y en en perdón en la casa o en la matanza de pavos para su consumo a su momento mencionaban la figura del Tlacuache es justamente la que estamos viendo en este momento dos representaciones de este marsupial tan icónico en diferentes mitologías y en la cual parece también tener un lugar protagónico en la en la plástica de la tradición vaquimia a medida de que nos alejamos de las condiciones propiamente somorfas empezamos a proyectar representaciones de índole antropomórficas en la cual la corporalidad es el ejercicio más importante es decir el cuerpo en su en su esencia sumado a los elementos iconográficos en las que por ejemplo podemos observar esta ave que se ha interpretado como una especie de guacamaya pues bueno está precisamente relacionado a esta plasticidad si ustedes logran ver estas dos vasijas que al final de cuentas ostentan una forma humana podemos observar una libertad creativa en el cual el movimiento termina por ser el fundamento significativo de las pie de las piezas perdón por ejemplo veamos la vasija del lado izquierdo recostada con la mano flexionada que sostiene a su vez su cabeza ¿verdad? es un tipo de plástica indígena o prehispánica poco frecuente pero muy poderosa en el mensaje la libertad del cuerpo sujeto justamente a una forma cerámica me recuerda por supuesto con sus debidas restricciones me recuerda mucho a lo que pasa en el fenómeno de Chichen Itza y este chacmol que tiene el cuerpo torsico contorsionado y casi casi repostado no es algo común y frecuente observar el movimiento del cuerpo abierto al menos no en el centro sur del país pero si es algo por ejemplo común en el occidente en el occidente hay una libertad plástica que poco vemos en otras partes de mesoamérica y que sin duda parecen repito sumado a la hipótesis de que hay un contacto fuerte con el occidente parecen también influir o de cierta manera tener una proyección del territorio las piernas extendidas la iconografía que se intercala de manera repetitiva es algo que parecería estar sujeto dentro de la plástica del suroeste norteamericano y que repito se integra de manera significativa con los repertorios con los mesoamérica específicamente el occidente de las pocas evidencias de escultura que observamos en esta en esta tradición pero en la cual podemos observar algunos valores plásticos como es el volumen que se observa de esta pieza la idea de representar las extremidades con las rodillas que ustedes pueden precisar en la parte inferior con estos pequeños círculos es decir tratar de darle un sentido real al cuerpo la exaltación por supuesto de los pechos y las manos pegadas al vientre o al abdomen y finalmente la cabeza con un tocado escalonado de la cual se ha propuesto se trata de un tocado o un penacho asimismo como veíamos hace un momento el uso de conchas provenientes del Golfo de California y sin duda la aplicación de la turquesa proyectada a diferentes objetos rituales que se han encontrado en los contextos domésticos de Paquimé vinculado a la tradición de occidente la práctica de la orfebrería que es algo muy significativo recordemos que el metal si bien se utiliza desde tiempos tempranos en Mesoamérica no es una materia tan utilizada o frecuentemente difundida de hecho sabemos que los grandes metalúrgicos mesoamericanos podemos verlo están en el occidente y en la huasteca sobre todo para el posclásico ¿verdad? y esto nos podría suponer esta relación esta tortuga que se observa en la parte derecha o a su vez también este disco que es un pectoral que se colocaba justamente en el pecho y en el cual si ustedes observan en los intercalados decorados se observa justamente una serpiente de un cuerno es decir esta greca chueca o torcida se trata o se ha interpretado de un cuerno la boca el cuerpo y el cuerpo del cual brotan plumas repito no 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 quisiera tampoco con esto suponer que se trata de Quetzalcóatl o nada así sino más bien del culto serpentino que observamos o que mencionábamos hace un momento ¿no? la idea de la serpiente como propiciadora de las lluvias o la generadora de la misma y a su vez también como la propiciadora de la agricultura o de la posibilidad de prácticamente para cerrar el tema de Paquimé importante será acercarnos a la ciudad una ciudad laberíntica por por donde veamos una ciudad que se constituye a partir de muros de adobe porque al final de cuentas es lo que mayormente observamos cuya función de carga se establece o se fundamenta gracias a los gruesos muros que la sostienen algunos de 80 otros de 1 20 de ancho que repito además genera la posibilidad de establecer multifamiliares uno encima del otro a partir del uso de madera como soportes aquí podemos ver algunos algunos de los ejemplos de las casas que existen en Paquimé el uso de un soporte vertical a manera de poste que sostiene un sistema de viguerías en la parte superior que a su vez es revestida por una cama de morillos o una estos circulitos que ustedes ven entre entre el vintel y el piso y el cual además permite sostener otro soporte vertical otro poste que permite dar la altura a las casas en el registro arqueológico se han podido encontrar hasta tres niveles en las casas lo que nos habla justamente del desarrollo arquitectónico que permitió el uso del sistema de viguerías con postes que los sostienen aunado a los muros de carga y que aquí más o menos podemos ver cómo es que cómo es que se van distribuyendo ¿no? Grandes bloques de adobe el piso mismo en la parte superior e interior revestidos después de la cama de morillos por una gruesa capa de adobe y sobre la cual se puede cinto uno de los elementos característicos no sólo de Paquimé sino de la región del suroeste o de Oasis América son las famosas puertas en T o también llamadas puertas de paleta las cuales se ha propuesto se tratan de accesos cuya función era la protección de los recintos estamos en un espacio que si bien al principio no tuvo conflictos significativos una ciudad como Paquimé que concentraba grandes productos y una diversidad económica bastante compleja seguramente estuvo sujeta a constantes invasiones sobre todo al final del desarrollo de esta lo que sugiere la idea de esta implementación de estos accesos pues como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda estas puertas o vanos en T limitan el acceso es decir sólo permiten que uno pueda acceder y este acceso además se hace de manera encorvada con un pie en frente del otro y la vista hacia el piso lo cual supondría una desventaja del que accede con respecto a los que están adentro entonces repito la propuesta del uso de estos vanos en forma de T no mayores sonmetro parecería que tiene una función de hace un momento mencionábamos el papel fundamental de las aves de corral como es el caso del guajolote o la crianza de aves como son las guacamayas cuya cuyo contexto arqueológico ha sido documentado y todo parece indicar que su uso estaba vinculado al consumo de sus plumas una situación demasiado demasiado común en prácticamente el continente donde las plumas establecen dones de jerarquía dones religiosos y de estatus por supuesto y mencionábamos o hace un momento mencionaron sobre si había algún espacio calendárico o un elemento que se puede interpretar de esa forma el conjunto de la cruz ubicado al noreste de la ciudad parecería sugerir una función astronómica de observación principalmente de Venus y por su distribución o por su posición estaríamos hablando del eje de la ciudad es decir el espacio que determina la construcción de la misma podemos ver alguna de las reconstrucciones interpretativas que se han hecho sobre esta edificación y que al final de cuenta bueno es el tiempo está sujeto a la observación del cielo ¿no? y en ese sentido pues bueno tendría todas las posibilidades de que su función fuera bien vamos entonces a cerrar esta segunda sesión ahora profundizando sobre el fenómeno de las sociedades que se desarrollan en Aridoamérica y que se han considerado como las culturas del desierto este gran espacio territorial que abarca prácticamente el norte de México incluyendo por supuesto Oasis América antes de volverse sedentaria pues establece una zona conocida y por desgracia poco analizada muchas de estas manifestaciones que observamos han sido objeto de estudios pero muchas veces estudios que terminan o no terminan por desarrollar hipótesis tan profundas otras definitivamente muy profundas pero que repito se quita un poco el foco de atención en esta región al suponer que como no hay grandes edificaciones como en el caso mesoamericano pues parecería que el desarrollo y entre comillo civilizatorio no es necesariamente equiparable y por tanto no es necesario o carece de ese interés sin duda el norte de México y la región de Aridamérica son fundamentales para entender también muchos procesos del desarrollo social mesoamericano el área de Aridamérica entiende entre otras tantas cuatro subregiones de gran tamaño que van desde California la misma Baja California Sonora Texas la Gran Cuenca la Pachería el noreste de Arizona y por supuesto el norte de México tema del cual es de nuestro interés el norte de México digamos que como subárea cultural se constituye a partir de la frontera entre Estados Unidos y México siendo el justamente el país nuestro país el que abarca una mayor cantidad de territorio en el que se considera Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango Zacatecas Guanajuato San Luis Potosí y algunas zonas de Querétaro mientras que para Estados Unidos se considera Texas y Nuevo México repito estas tradiciones o culturas del desierto que mencionábamos hace un momento para Aguasizamérica se vinculan mayoritariamente para las sociedades cuya actividad primordial es la recolección la caza y la pesca por tanto estamos hablando de sociedades mayoritariamente nómadas que para el caso por ejemplo de Coahuasizamérica en algún momento posiblemente por estos vínculos y la movilidad poblacional que fue una de las constantes en los territorios indígenas terminó o determinó por convertirse en una zona sedentaria sin embargo el resto del área como podría ser el noreste mexicano o el norte de México pues continuó con estas actividades de caza recolección en donde entre otras las pit house sobresalen seguramente ustedes reconocerán esta gran región como la zona chichimeca propuesta principalmente por los grupos nahuas de la cuenca de México que definían a esta región de esa forma un término que aludía un poco o que buscaba ser despectivo sobre los habitantes de esta región un término que de forma muy contundente manifestaba o buscaba construir una idea de incivilizado desde los mismos pueblos indígenas lamentablemente como ocurre en muchos en muchas partes de la zona de arido américa estos grupos carecen de un registro preciso sobre lo que se hacía en la región sabemos que se trata de grupos diversos con lenguas algunas afines otras completamente distintas que repito lamentablemente en su estatus de sociedad nómada pues poco se pudo documentar de ellos sabemos por ejemplo gracias a las fuentes históricas principalmente de finales del siglo 16 y del siglo 17 existían una serie de grupos pequeños a veces constituidos de familias o clanes no mayores a 25 integrantes que constantemente se estaban moviendo y que los cuales los religiosos primero franciscanos y después jesuitas perdón nunca pudieron como tal congregar como si pasaba en lo que en algún momento fue Mesoamérica muchas de estas muchas de estas sociedades fueron definidas a partir de las zonas en las que vivían o las características decorativas que mostraban ejemplo de ello puede ser los indios rayados ubicados en lo que actualmente es Nuevo León específicamente en Monterrey cuya característica era tener justamente el cuerpo rayado pintado con líneas entre negras y azules esta situación por ejemplo repito no estaba vinculada a una condición lingüística cultural detallada sino simplemente a lo que muchos expedicionarios o religiosos veían y determinaban bueno estos se pintan igual entonces bueno este es el grupo de los rayados o tenemos a los grupos llamados laguneros ubicados justamente en la región de la laguna ¿verdad? los cacastes caracterizados por el uso de este instrumento los pames que siguen existiendo los zacatecos que precisamos en la región de Zacatecas pero repito lamentablemente hay muy poca evidencia de estos grupos al menos en las fuentes históricas y de saber quiénes específicamente eran lo que sí sabemos es que dentro de sus actividades comunes como parte de la tradición de culturas del desierto destaca justamente la caza la pesca la recolección y como pasaba también en algunos otros asentamientos que mencionamos el día de ayer una actividad muy principiada de agricultura para muchos autores llamados protoagricultura que como les había comentado considera la selección de algunos frutos específicos o que ellos consideraban pertinentes que a su vez eran enterrados y solamente esa era la situación o sea era una selección enterrarlos y dejar que la misma naturaleza en tiempo posterior se hiciera cargo de ese producto por supuesto que aunque suponemos que la idea de que los cazadores recolectores no tenían una concepción del tiempo tan vinculada o tan desarrollada pues bueno eso regularmente caemos en un error hay una idea clara de los tiempos porque tampoco es que los grupos cazadores recolectores complejos se fueran de un punto a otro sin saber a dónde iban de hecho las propuestas actuales o más bien desde los 80 a la actualidad principalmente en los estudios del noreste encabezados por el doctor Bryn Murray establecen que se trata de grupos que están circulando como de manera o más bien andando de manera circular del punto a se van al punto b en cierto periodo del año del punto b se van al punto c en otro tiempo del año del punto c se van al punto d en un en un periodo de año y del punto c perdón el punto d regresan al punto a y eso lo van haciendo todos los años esto repito tiene todo el sentido sobre todo por la sobrevivencia del grupo es decir sabemos por ejemplo que en época de lluvias la idea de estos grupos era acercarse a los espacios acuáticos a las zonas lacustres o a los ríos en donde podían obtener ciertos recursos que en época de secas carecían y en los cuales motivaba su movilidad hacia otros puntos para ello repito el ejercicio de la observación del cielo se vuelve fundamental principalmente el cielo nocturno que les permite saber en qué temporada del año están junto también por supuesto a las características y condiciones climáticas que rodeaban repito difícil será poder precisar todas las manifestaciones artísticas e iconográficas presentes en el norte de México y específicamente en el noreste pero importante será acercarnos a algunos fenómenos para más o menos aterrizar estas realidades que mencionábamos hace un momento uno de los sitios más característicos de esto es el sitio de boca de potrerillos ubicado en el municipio de Mina en Nuevo León al igual que Presa de la Mula o en los sitios de Arroyo y Pecos en Coahuila los cuales proyectan uno de los elementos culturales más significativos de las tradiciones o de los grupos del noreste me refiero específicamente a el arte hecho en roca ya sea labrado a manera de petrograbado o ya sea pintado a manera de valga la redundancia pintura rupestre hay una diversidad temporal en la ocupación de estos sitios lo cierto o lo que se sabe es que por ejemplo para la zona del noreste mexicano hay una ocupación ininterrumpida de aproximadamente 7000 años esto nos permite observar por ejemplo en el caso de boca de potrerillos la existencia de diferentes temas iconográficos presentes en los petrograbados en los cuales de manera muy esquemática podremos suponer que hay formas geométricas figurativas de forma somorfa antropomorfa y fitomorfa y que a su vez en conjunto se establecen temáticas calendáricas astronómicas y por supuesto también votivas o que simulan ser parte de herramientas vamos a verlo más adelante bien en el sitio de boca de potrerillos por ejemplo que es la escena que veamos en la en la diapositiva previa se observan justamente elementos geométricos de rombos algunos triángulos círculos que en el caso por ejemplo del lado izquierdo se ha interpretado con la actividad textil de la zona la idea o la concepción de representar justamente estos cestos o el ejercicio de tejer como parte de las características visibles en el arte en el algunos elementos calendáricos como este caso de este sobre todo el del lado derecho que tal vez sea el más visible y en el cual se ha considerado se ha postulado postulado perdón la noción de la observación de las lunas o el ejercicio de las lunaciones el tiempo lunar como también un marcador recordemos que el ejercicio del tiempo lunar está también fuertemente vinculado a los procesos de a los procesos perdón de actividad o de movilidad de ciertas especies y esa es la idea o es la propuesta que se ha tenido referente a eso el tiempo percibido a partir de la luna específicamente condiciones calendáricas mucho más compleja presa de la mula un claro ejemplo de esta de este panel extraordinario en el cual este esta idea del tiempo calendarizado a partir de líneas que constantemente van subsecuentes perdón entre una y otra y que en una especie de empalizada simbólica se está como tendiendo el tiempo observable un punto que suma a estas representaciones y que sin duda es necesario precisar son los entornos en donde se encuentra habíamos mencionado la clase pasada que el arte rupestre no solamente es el objeto tallado sino el entorno en el cual se ubica y eso a nosotros nos permite precisar con mayor claridad la importancia de esa roca o de ese elemento que han decidido grabar precisamente para poder considerar estas propuestas iconográficas en este caso específico de presa de la mula el vínculo con el sol con la salida principalmente supondría la orientación de este panel que quiero decir con todo esto que el panel está viendo al lugar donde el sol nace o en el horizonte en el cual nace el sol por lo cual tendría todavía mucho más sentido la posibilidad de que exista esta idea del tiempo y la cuenta misma por supuesto que también vamos a observar algunas representaciones de índole animal características de la región y en donde podemos entre ellos observar algunos reptiles en la parte superior central si ustedes pueden observar hay como una especie de dos líneas gruesas paralelas que representan o se ha interpretado como la pata o las patas de un venado o un cimarrón animales de sobre todo el último de una carga simbólica masculina mientras que el venado de una carga simbólica femenina que podemos verlo en la parte inferior a partir de las cornamentas y las astas esto a su vez nos vincula o es la propuesta del doctor Breen supone o sugiere que los cuernos o cuando se representan astas de venado femeninos están vinculados a la cuenta del tiempo de las lunas las lunaciones situación que parece bastante interesante una propuesta bastante particular pero que sin duda termina por darnos un cierto nivel de claridad sobre por qué están representando las astas si ustedes observan la imagen de abajo la de García Nuevo León la que es pintura y no dibujo perdón es fotografía y no dibujo ustedes pueden observar cómo las astas tienen de cada lado cinco líneas con excepción de la izquierda que línea es seis esto en el ambiente natural propiamente no existe o al menos no dispuesto de esa forma sabemos que a medida de que los venados aunque solamente son los machos los que ostentan las astas sabemos que a medida de que son más adultos sus astas se vuelven más grandes o más complejas digamos que más desarrolladas esta situación poniéndola desde una perspectiva temporal nos estaría hablando de que a mayor la evidencia de las astas pintadas supondría una ocupación mucho más prolongada de este espacio por supuesto el arte rupestre es un arte complejo de interpretar y por supuesto muy sujeto a cuestionarse pero al menos creo que de manera significativa la posibilidad de suponer la división entre los cimarrones y los venados como estos opuestos animales que se integran al tiempo y al espacio de lo humano pues me parece bastante representaciones esquemáticas colocadas en piedra muchas veces a veces difícil de precisar de observar siempre el arte rupestre tiene que verse en diferentes momentos del año con diferentes soles porque nos precisa ver cosas distintas pero podemos ver representaciones de animales propias de la región cimarrones algunos animales cuadrúpedos posiblemente una especie de ciervo algunos reptiles también pero también observamos elementos fitomorfos vinculados por ejemplo a plantas de gran valor ritual un caso específico es esta representación florida que se ha interpretado como un elemento de perdón como un peyote verdad y que como ustedes recordarán o como ustedes bien sabrán el peyote sigue siendo un producto indispensable en las actividades rituales sobre todo de grupos que van a las zonas desérticas a obtenerlo estoy pensando específicamente en los grupos asentados en la región de Nayarit ¿no? Representaciones antropomorfas cuyas condiciones son diversas repito hay propuestas sobre temporalidades las más antiguas se consideran son las más esquemáticas manos algunas partes de cuerpo cuerpos lineales verdad sin embargo esto por supuesto que es que son son elementos que se tienen que ir estudiando con mucha mayor precisión aunado a proyectos de excavación significativas pero que sin duda son de gran relevancia había les había comentado la clase pasada el día de ayer como es que el arte rupestre también está sujeto a las características morfológicas de la piedra si ustedes observan la imagen del lado izquierdo observamos un antropomorfo que está cargando un animal parecería o se está sosteniendo y si ustedes precisan la imagen la piedra que sobresale verdad coloca al animal en ese perfil es decir la curvatura del cuerpo del animal junto con la cabeza no rebasan esa línea propia de la roca y al contrario parece que la figura misma está sujeta a esa forma que parecería que los artistas que están trabajando con estas piezas o con esta representación toman de referencia esta curvatura o esta media circunferencia que se logra dar para darle el contorno y la dimensión del cuerpo del animal que lo único que sobresale es precisamente la cola que se relaciona a su vez con estos reptiles que acompañan la escena a medida de que vamos acercándonos a las manifestaciones antropomorfas se han podido registrar diferentes maneras de representar el cuerpo humano veamos en el caso del sitio de boca de potrerillos en Nuevo León como es que el antropomorfo o la representación humana se logra partir de líneas rectas ¿verdad? en el cual se conforma el cuerpo las extremidades y la cabeza mientras que en la tradición de Ramos Arispe por ejemplo observamos un un elemento extra que sobresale de las piernas y que parece estar sujeto o al menos esas son las hipótesis a la idea de representar grupos étnicos o grupos distintos entre ellos mismos muestra de ello es la idea de colocar el cuerpo por ejemplo a partir de una preforma de una punta de proyectil es decir una punta de flecha observada aquí y de la cual una vez se parte esta forma predeterminada de flecha se generan las extremidades la cabeza y perdón los brazos las piernas y la cabeza en este sentido podríamos entonces suponer que la idea de que hay una distinción cultural o social de los grupos a partir de las formas pues tendría mucho sentido podríamos entonces hasta repito suponer que este grupo tiene como idea de representación corporal una punta de proyectil mientras que los que vimos por ejemplo en las zonas de boca de potrerillos la esquematización de cuerpos son líneas esta hipótesis me parece muy interesante y pertinente también para observar la construcción de los cuerpos en el arte rupestre y el cual nos permite también distinguir maneras de solucionar situaciones los elementos votivos ¿verdad? o formatizados es decir la representación de artefactos u objetos fuertemente vinculados a la actividad de caza y por supuesto también de guerra de muchos de estos grupos se han podido precisar en diferentes sitios puntas de proyectil o puntas de cuchillos como es el caso de la presa de la mula que observamos del lado izquierdo con mangos precisamente para poderlos utilizar y del lado derecho esta esquematización de un lanzadardos llamado en algunas regiones nahuas como atlatl ¿verdad? un lanzadardos utilizado precisamente para las actividades de cacería y también ¿por qué no? de la guerra también influenciados en el sur de para ir cerrando bien permítanme un minutito por favor para ir cerrando tenemos el caso excepcional del fenómeno de la cueva de las monas en Chihuahua lo que observamos en la región de Coahuila y Nuevo León y en algunas zonas de Tamaulipas es un tipo de arte que se proyecta en espacios abiertos y en el cual el soporte es la piedra si bien en la cueva de las monas también lo es pero es piedra contra piedra en el caso de lo que observamos en Chihuahua específicamente en este sitio se suma además de ello por supuesto la presencia de pigmentos ¿verdad? en el cual se colocan diferentes narrativas pues la idea o la propuesta considerada de ocupación de esta cueva establece la idea de tres periodos significativos un periodo arcaico vinculado a los de los años 500 al 700 después de Cristo un periodo colonial ya para el siglo 17 y 18 y por último un periodo de el siglo 19 de ocupación de los apaches es decir es un espacio como veamos el día de ayer en Pedra Purada como veamos en el caso de San Francisco ¿verdad? en Baja California son espacios que tienen una durabilidad no sé si ritual perdón sagrada totalmente pero si una intención de ocupar estos recintos ¿verdad? en el caso de Cueva de la Amada lo que podemos precisar como les comentaba son diferentes ocupaciones de representación se ha considerado por ejemplo que estos personajes que tienen tonos o el uso de la tonalidad roja está vinculada a estos periodos arcaicos de grupos carasadores recorrectores complejos que a medida de que arribaron los ibéricos al espacio o la transformación de la concepción indígena a este toque pues no sé si llamarlo completamente virreinal o colonial pues bueno se va a ir perdiendo a medida de que se va desarrollando para esto esa propuesta de estos personajes en blanco parecen estar vinculados a estos periodos de transformación entre lo indígena y lo colonial y por último tenemos las representaciones estos tonos naranjosos verdad ya característicos de la última ocupación de la ocupación apache tardío del 19 o al menos esa es la la hipótesis de la cual se ha partido mucho en la interpretación de estos recintos pero interesante será repito precisar cómo es que la idea de los paisajes la idea de los de los textiles de los objetos tejidos está dentro de la representación de el del arte arcaico repito del arte precolombino o prehispánico que terminan por repito fortalecer o sumar a lo que vimos en los sitios de de Nuevo León y de Coahuila aquí podemos ver a detalle tal vez el elemento más significativo de la tradición de Cueva de las Monas la utilización y la mezcla de las tonalidades una cruz verdad bien marcada en esta cena sinónimo y síntoma del proceso de evangelización porque además eso es algo que ocurre constantemente en muchas de estas cuevas reutilizadas por los grupos por los religiosos buscan a partir de la implementación del ícono de la cristiandad que es la cruz colocarla en estos antiguos espacios rituales verdad con la intención o con la idea no sé si ingenua pero al menos sí muy marcada de que al colocar la cruz se quitan esas ideas demoníacas existentes en los paneles que observamos en los recintos en diferentes recintos de México y la posibilidad repito la posibilidad de generar una conversión al cristianismo situación que como sabemos no ocurrió de manera tan sencilla o no sé si llamarlo sencilla pero sí de manera más orgánica como ocurrió en la parte de lo que fue el territorio mesoamericano esto voy a finalizar esta sesión con esta imagen por supuesto que si hay algún tipo de duda pregunta o comentario podemos irlo aterrizando o atendiendo no sé si Ivonne esté por ahí porque ya no me aparece pero bueno pues ah ok me ha comentado que se fue la luz del zoom de su pero está Hugo por ahí ¿qué tal Hugo? ¿cómo estamos? ¿qué tal Erick? ¿me escuchas? mi cámara porque pago para que no se no se atore tanto la la comunicación gracias pues bueno ya ya hay una disculpa ahí Ivonne ya nos comentó en el chat que por ahí tuvo problemas pero bueno aquí aquí estamos para darle cierre a esta sesión pues Erick primero que nada muchísimas gracias gracias como siempre por estar aquí por atender a la invitación y bueno pues para para poder entonces cerrar si había mensajes por ahí en el chat bueno con esto de los cambios se perdieron así que les pediría que si alguien tiene alguna pregunta pues siéntate siéntase con la libertad de abrir su micrófono y preguntar o si quiere poner algo en el chat en este momento se puede también bueno en lo que alguien se anima este bueno de la parte que yo estuve escuchando Erick estas puertas en T o de paleta nos hablabas de bueno de este uso que básicamente es como restringir el el paso nunca es curioso porque yo nunca había visto una imagen de alguien atravesando atravesando la puerta y bueno lo que decías se tiene que poner como un pie primero un pie después pero esto que normalmente se había bueno se ha manejado y es la información que yo conocía de que este tipo de puertas normal o ventanas porque también hay algunas parecidas que lo que hacen es regular la temperatura como separando un poco el aire frío del caliente ¿cuál sería aquí como la interpretación o más bien o tiene o tiene esta doble función? Hugo una observación bastante pertinente y sí definitivamente también su función está vinculada a un cierto nivel de regulación recordemos lo habíamos mencionado bueno no lo desarrollé tanto pero una de las características de estas zonas que están en el norte del país es precisamente estas características climáticas la posibilidad de que existan las pit house que mencionaba al principio de la plática se encaminan precisamente a regular a partir del juego de los vientos fríos que están por abajo y el calor que sube ¿no? permite justamente la ventilación de estos recintos la incorporación de estas tradiciones o estas soluciones de orientación y arquitectónicas de las tradiciones del desierto de las culturas del desierto parece que están implementadas también en la tradición de Paquimé porque ese mismo juego de las puertas en telas observamos en sitios más tempranos como es el caso de Pueblo Bonito con los Anasazi o el mismo Cliff Palace de la misma sociedad y en donde si el juego de generar espacios de ventilación juega un papel importante pero ojo también hay que tomar en cuenta que el caso de Paquimé o en el caso de Chihuahua eso juega a pro y en contra ¿no? porque si bien el verano son veranos de temperaturas muy altas los inviernos terminan por ser muy muy fríos y la posibilidad de estas puertas que refresquen terminan por convertirse en espacios a veces hasta o más bien elementos arquitectónicos que ponen más bien en duda no en duda pero vulneran a las personas que están habitando ¿no? es decir bueno seguramente se tapeaban en algún momento y se colocaban o se usaban estas camas que se conocen como estufas ¿no? donde se 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 coloca una especie de 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 fogón para más o menos calentar el espacio y poderse recostar pero creo que que una una de las posibilidades más evidentes de estas puertas creo que sí tiene una connotación más de 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 dificultar el acceso no sé si tenga una posibilidad real de de protección pero sí de dificultar el acceso como pudieron ver en la imagen uno uno no no lo percibe sino hasta que está justamente viendo esa esa situación de tenerse que agachar para poder acceder al mismo ¿no? pero sin duda que el juego de luz perdón el juego de vientos fríos y cálidos por supuesto que también determinó no ser un factor fundamental ¿no? no sé si se escuchó o sí sí gracias es que no encontraba el micrófono no te preocupes muchísimas gracias pues alguien más de de los presentes que quisiera hacer alguna anotación algún comentario alguna pregunta hola buenas noches todo muy bien de momento muchísimas gracias 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 pues bueno yo creo que entonces pues cerraríamos entonces Eric por esta atropellada noche este ya nada más les pediría por favor de de último para para poder mandar estas evidencias que ahora nos pide la secretaría que todos los que puedan abran su cámara por favor para que pueda hacer una captura de pantalla así es eso por ahí los que puedan peínense era broma era broma es que había es que había varios ahí peinándose cerrando entre ellos a ver denme un segundito hago la captura listo ahora una más bien pues muchísimas gracias a todos por ahí ya ahora con las cámaras abiertas ya había muchos muchas caras conocidas qué bueno qué bueno verlos aunque sea por aquí saludarlos pues Eric entonces nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora todos ustedes también recuerden la grabación estará disponible a partir de mañana por la mañana de todos modos la recomendación recuerden es siempre que los nuevos que se den de alta en el canal de Arqueología MX este y bueno y clica la campanita así en cuanto el video esté subido les mando una notificación y ya no tienen por ahí que andar que andar preguntando pues Eric te verás como siempre un placer escuché no escuché la ponencia completa pero bueno lo que escuché realmente interesante y pues seguimos entonces el día de mañana pues a todos muy buena noche y nos vemos hasta luego muchas gracias saludos a todos buena noche buenas noches gracias 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 Gracias.